Muchas felicidades al arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán por este merecido reconocimiento. La entrega del premio estatal de vivienda a las dos empresas que el día de hoy lo reciben, DEREX con su proyecto Bosco Residencial, Desarrollo Residenciales Lander, con su proyecto a las misiones, es la culminación y el cierre con broche de oro para todos aquellos actores que participaron en la creación y ejecución de estos proyectos. La verdad es que en Sonora Secretaria se construye vivienda de calidad. Son empresas serias y son empresas muy responsables socialmente. Y yo me siento muy orgullosa de ser gobernadora de gente como ustedes, que es tan trabajadora y que además hace las cosas tan bien.